No deberías estar aquí, vete ahora Wow, wow, oh, 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 encontramos un secreto, su nombre ha sido olvidado Ya tenemos, ya tenemos el emblema gente, ¿será Sonic.exe? No, ¿será Sonic.exe? Vamos a ver Hey, ¿cómo están gente de YouTube? Mr. Maller aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes Hoy les traigo otro vídeo de Sonic en Roblox, gente, les traigo Sonic Beyond, un fangame de Sonic, estilo Sonic Adventure, gente que se ve espectacular Ya saben, si les gusta este vídeo no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal Y si quieren enterarse de todos los juegos de Sonic en Roblox, gente, pues en este canal jugamos muchísimos Voy a estar subiendo vídeos diarios otra vez, hasta dos vídeos diarios incluso Se viene bastante contenido y díganme en la sección de comentarios, pues si les está gustando esto, gente Y que otros juegos quieren ver en el canal, ahora, bueno, y también si quieren saludos, ya saben, se los voy a mandar al final Vamos a ver, vamos a probar, miren, como pueden ver, pudimos hacer el Spin Dash No sé si va, no creo que vaya muy rápido, bueno, ok Y tenemos el Homing Attack también, miren nada más, qué bonito mapa, qué mapa tan impresionante, gente Y la verdad es que las animaciones también se ven brutales Vamos a ver, yo creo que vamos a dejar ese mapa para el final, ok El Green Heat Zone se ve muy bonito, vamos a dejarlo para el final ¿Qué se hizo ver desde allá? ¡Ah! ¡No! Vamos A ver, creo que podemos llegar ¡Sí, no! No ¡Wow! ¡Oh, oh! Ok Si obtenemos todos los anillos nos dan, nos dan vidas extra, eh ¡Uh! Vamos a probar todos Todas las cápsulas, gente ¡Wow! Se puede desbalancear y todo, eh Vamos a ver a dónde nos lleva este riel ¡Uh! Ok, vamos ¿Se puede ir más rápido? ¡Oh, sí! Si presionas el botón para hacer, eh Para hacer... ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Si presionas el botón para hacer El Spin Dash Va un poquito más rápido, pero bueno No tan ni tan rápido, eh ¡Ja, ja! Está genial, gente Me gusta que se tenga que balancear ¿Cómo rayos? Voy a llegar hasta arriba Está un poco difícil de llegar hasta arriba ¡Wow! ¡Miren esta animación! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena animación! La animación de correr está muy buena ¡Wow, wow, 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 wow! Por favor ¡Oh, sí funciona el Humming Attack! Y aquí funcionará el escudo ¡Ja! Ok, funciona Pero es cuadrado ¿Por qué es cuadrado el escudo? ¿Debería ser circular? No es normal que sea cuadrado En el mundo de Sonic ¡Wow! Vamos a ver si funciona el... ¡Ay! No me lanza lo suficientemente alto, gente ¿Por qué el escudo es cuadrado, gente? Me causa conflicto que el escudo sea cuadrado ¡Quítamelo! ¡Gracias! Bueno, el DAS... El... 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 ¿Qué es esto, eh? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Miren, miren, miren! Pero... ¿Con qué botón se hace? ¿Con qué botón se hace? ¿Con la E? ¡Oh! ¡Con la E podemos rebotar! ¡Wow! No sabía que podíamos rebotar Ahora con la Q ¡Eh! No funciona ¡Wow! ¡Sí! Nos podemos ser invencibles A ver, escudo eléctrico También es azul ¡Claro! ¿Por qué es azul? ¡Miren este que se hizo Super Sonic! ¡¿Cómo se hizo Super Sonic?! ¡¿Cómo?! Gente, tengo que averiguarlo ¿Sonic la película? A ver, podemos cambiar de... ¡Oh! Podemos cambiar de personajes ¡Ah! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Bien bonito! ¿Puede volar Sonic? No, es solo una esquina ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Miren esto! Espera, ¿este es el Dash? ¡Ah! ¡Ese es el... Digo, este es el Spin Dash De Super Sonic ¡Se ve bien épico! ¡Wow! Pero ahora quisiera saber ¿Cómo se hace el... El... El Light Dash Con la Q ¡Oh! ¡Con la Q! ¡Ok! ¡Con la Q se hace el Light Dash! ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! Gente, está brutal Está bien genial ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Notificaciones! ¡Ok! Continuamos, gente Me encanta cómo se ve El Super Sonic Está genial Ahorita vamos a ver... A ver a Shadow Ahorita vemos las animaciones Pero miren ¡Ah! Sí, yo quiero ir por esa rampa, gente Yo quiero ir por esa rampa, definitivamente ¡Ah! ¡Oh! Ok, está genial, gente Está mucho mejor de lo que esperaba ¡Miren, miren, 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 miren! Venga A máxima de velocidad Y ya quiero ver el... ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo se supone que...? ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, gente! ¿Cómo se supone que lo logre? Y miren, acá está Tails también Es que parece que vamos a tener varios personajes Tenemos aquí a Tails Vamos a tener al Sonic de la película Me encanta el Super Sonic Está muy, muy bonito ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Tuvo una animación bien rara Casi se rompe la espalda ¡Wow! Ok, ya es momento, gente ¡Wow! ¡Wow! ¡Au! ¡Mis anillos cuadrados! Sí, dice Es que esto es como un salto extra Sí, así es Es un salto extra No lo había leído, gente Miren, porque vamos a hacer eso ¡Wow! Un salto extra tipo el de Sonic Rush Bueno, ya Gente, es momento ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? Es momento de explorar Green Hill Zone Me voy a poner a Shadow ¡Hay más personajes! ¿What? ¡Wow! Movie Sonic Sonic la película ¡Wow! ¡Oh! Gente, hay que probar todos los juegos Todos los personajes Vamos a ver su spin dash Aquí está ¡Qué loco, gente! Sonic Adventure Con Sonic la película ¡Ja, ja, ja! Increíble, gente No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba Podemos ir para arriba Muy bien Allá tenemos Estas cosas, gente Que son como No sé qué Son esmeraldas Tal vez A ver ¡Wow! ¿Qué son? Vamos a ver Le doy click Ah, son baches Son Shard 4 ¿Qué? Esta es la número 4 Tenemos la número 4 ya Vamos a buscar las demás Mientras probamos Todos los personajes Ahorita voy a ir a un riel Y a... Pues vamos a ver Voy a ir a un riel Para que veamos Las animaciones De Sonic De la película Eh... Y pues a conseguir Todas las charts Porque ya sabemos Donde hay dos La Master Emerald ¿Qué es eso? Bueno, sí sé qué es Pero qué pasa si le damos click Master Emerald Madness Award Ya hemos encontrado La esmeralda maestra Pero nos faltan Las otras Las emeras charts Los pedazos De esmeraldas Recuerden que ya tenemos Uno El número 4 Ya sabemos Dónde está el otro Está en el... La parte de arriba Vamos a ir allá Está en la parte de arriba Del templo Esta parte Ahí arriba Así que vamos a buscar ¡Wow! Este Sonic Va bastante rápido Yo sé que podemos llegar Tal vez por aquí ¡Woo! Sí, vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Aquí tenemos La segunda chart ¡Woo! Chart número 1 Nos falta el número 2 Y el número 3 Que sepa La torre Donde rayos están Pero las vamos a buscar Yo creo que debe de haber Alguno por este borde Donde estábamos Tal vez uno por allá arriba Podrían haber Escondidos Vamos a buscarlos Pero por ahora Vamos a cambiarnos Los personajes Vamos a verlos Ah, y vamos a ver La animación de Riel Ok, vamos a verla Vamos a verla La animación de Riel De Sonic la película A ver ¡Wow! Aquí tenemos La animación de Riel Se ve bien genial ¡Uh, uh, uh! Se ve bien genial Gente, la verdad Muy, muy padre Que se ve Shadow The Hedgehog Muy bonito Muy bonito ¿Dónde está la otra chart? ¿Eh? Quiero buscarla Gente, nos faltan Dos Shards Vamos a estar aquí Un ratito Y mientras nos ponemos Otros personajes El Sonic Adventure De la Dreamcast Se ve bien bonito A lo mejor A lo mejor hay una chart Por aquí Encontramos una chart Gente A ver Puzzle Bounce Eso ¡Ey! Ey, déjame darle click Gente, no me está dejando Ahí está El chart número dos Nos falta solo uno Nos falta solo un chart ¿Dónde podría estar? Gente ¿Dónde podría estar? Pero vamos a cambiarnos De personajes De Mientras Gente Y Sonic Classic Sonic Da Hedgehog A ver ¡Oh! Ey, la animación Está muy bonita ¡Oh! Gente Rieles Puede Puede Andar en rieles Muy bien Vamos arriba Y vamos a buscar El chart Que nos falta Que estoy seguro Que tiene que estar Por algún lugar Aquí arriba ¡Ah, Tails! No creo que pueda volar ¡Oh! La animación Está muy bonita ¡Ah! Las animaciones De este juego Están buenísimas Miren, gente Si no encontramos El chart de aquí Puede que esté Hasta allá arriba ¿Eh? Hasta allá arriba ¿Cómo vamos a llegar ahí? No tengo ni la menor idea Pero vamos a Vamos a A A Hacer Nuestro mejor intento Bueno, gente Aquí tenemos a No Call Se los he puesto Para que lo vean Mientras vamos buscando La chart ¡Eh! ¡Oh! Ya la encontramos ¡Ja, ja, ja! Está allá Está de ese lado Gente No puede ser posible Ya la encontramos Eso fue súper fácil Está en esta En esta plataforma De aquí Aquí merengues Gente Aquí merengues Vamos a ver Y ya tenemos Todas Las charts Completadas Gente Ya tenemos Todos los emblemas Me pregunto Si hemos desbloqueado algo Gente No he encontrado Ningún secreto Pero tenemos A Hiper Sonic Bueno, aquí he encontrado La escultura De Hiper Sonic No tenemos A Hiper Sonic Por alguna razón No lo hemos desbloqueado Me imagino que va a ser Un secreto desbloqueable Vamos a ver Si hay más emblemas Por lo que veo Gente Hay una quinta Emerald Chart Son cinco No sé Dónde esté La quinta Ya ha explorado Todo el mapa De Green Hill No sé realmente Dónde puede estar La quinta Ya hemos encontrado La Master Emerald Hemos encontrado Cuatro Emerald Chart Nos falta la quinta No sé dónde Puede estar Podría estar Allá arriba Ese lugar No lo hemos explorado Seguro que está Hasta la punta Gente A uno de los lugares De más difícil Acceso Así que vamos a buscarla Ahí gente Ya saben Dejen su like Dejen su like Y su comentario Porque estos vídeos Son difíciles de hacer Son difíciles de lograr Y si quieren que siga Mostrando fan games Y revelando secretos De los fan games Pues Tienen que dejar su comentario Gente Porque eso ayuda Eso ayuda muchísimo Ya la encontré gente Ya la encontré Ya la encontré Miren Estaba por aquí Estaba Ahí tengo ganas De estornar gente Estaba por aquí Simplemente se suben aquí A esta rampita Que está Localizada Por estos Expons Se suben A ver Con el bounce Obviamente Así Ay con el bounce Y ahora se van para arriba Pero así 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 Spameando El spin dash Y ahí está Tenemos nuestra última Shard Tenía razón Estaba en el tope Hasta arriba Gente Súper facilita De encontrar Y ya tenemos todas Si verdad O no No Ok gente Puede que haya cometido Un error Encontramos la master Emerald Antes de encontrar La Las Las Los pedazos De la master Emerald Y eso De esa forma Podríamos desbloquear A hypersonic Pero yo lo he hecho En un orden Diferente Entonces No lo sé No sé si podremos Desbloquear A hypersonic Vamos a intentarlo Ok gente Ya he reiniciado El juego Y vamos a ver Si lo podemos Usar A hypersonic No Ah si Aquí está Ok Ya tenemos A hypersonic Por fin Wow Se ve bien Épico Se ve Bien Épico A ver Vamos a ver Cómo se ve Aquí tenemos El bounce Ahora vamos a ver Cómo se ve ¿Puede ser la patada? Si la puede hacer Y se ve Súper raro Ok Ahí está Vamos a ver Cómo se ve Oh El riel Oh El riel Gente Se ve genial La animación De riel Se ve Genial Muy bonito Muy bonito Ahora Quiero verlo Quiero seguir viéndolo En el riel Por un ratito Gente Porque es donde Se ve mejor Se ve bien Épico Bueno gente Aún nos queda Un batch Porque encontrar Creo Es el Más raro De todos Ok Gente Vamos a ver Qué hay aquí Aquí hay unos Lugares secretos Varios lugares secretos Se ve Extraño Esto Wow ¿Qué es esto? No deberías Estar aquí Vete ahora Wow 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 Encontramos un secreto Él está aquí Su nombre Ha sido olvidado ¿Qué? No 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 te pases De lanza Gente Esto es un secreto Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esto? No puedo entrar ¿Cómo hago para entrar aquí? No se puede Ya tenemos el batch Forgotten forever Forgotten forever ¿Qué es esto? Forgotten forever Ya tenemos Ya tenemos el emblema Gente ¿Será Sonic.exe? No ¿Será Sonic.exe? Vamos a ver Vamos a ver Ya saben que si a veces no funciona Es porque tenemos que reiniciar Probablemente sí tenemos que reiniciar Ya tenemos todos los batches Gente El batch Todos los emblemas Emblemas secretos A ver Muy bien gente Ya reiniciamos Vamos a ver Si tenemos aquí todos los personajes Forgotten forever Tenemos el nuevo Personaje secreto Vamos a ver Wow Es Sonic.exe Parece Me parece Sonic.exe No sé Bueno No estoy seguro Si es Sonic.exe Porque Tiene la boca negra Y además Es Sonic patinando Así es Sonic.exe Definitivamente Gente Miren esta animación Definitivamente Es una versión De Sonic.exe Me parece Díganme en los comentarios Si es Sonic.exe O no Porque la verdad No tengo ni idea No tengo ni idea Miren este Esplindas rojo Que bien se ve Gente Hace mucho Que no hacíamos Este tipo de videos De secretos De Sonic.exe En Roblox Gente Ya saben Dejen su comentario Si quieren apoyar más Si quieren que sigamos Haciendo esto De mostrar Fangames Y mostrar Secretos De los De los Donde están los Los emblemas Y todo eso Yo los estaré leyendo Gente Y si lo apoyan Pues vamos a seguir Con esta serie de videos Y ahora si Nos vemos En el próximo video Bueno Y también le mando Un saludo a la gente Genial que apoya El canal Comentando los videos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!